Aquí estamos, esperando para empezar, que me están haciendo fotos porque las cosas de la camisa y de todo. Que estoy haciendo el nescanming, ¿qué quiere? Que tengo que hacer el nescanming. Mira para allá para la tele, para que vea que estamos haciendo el nescanming. Enseguida comenzamos el programa de hoy, 47.600 euros de bote. ¿Qué más fotos tiene que hacer? Una así, cogiendo esto así. Venga, otra así. Hay una, la juventud se hace fotos así. ¿No hay que hacer tampoco? ¿No? ¿Ya no? Y he visto mucha gente que parece que está comiendo espagueti así. Ponte normal, que se vean, cójame si puede. Enseguida comenzamos, ¿eh? Ahora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a Cógeme Si Puedes. La verdad que la semanita está de vuelta al cole, nos está yendo bastante bien. De hecho, hoy jugamos por 47.600 euros. Y aquí estábamos, también nosotros, haciéndonos fotos, porque claro, esta cosa de... No, es que las camisas, no sé cuánto, para que salgan las fotos. Y tú me estabas diciendo, Emma... Hacer una del zapataki. ¿Y eso cómo es? Cuando tenemos las amigas, una del zapataki es virarte de espalda y hacer así. Ah, está bien, pero es que es para que se vea la camisa. Se acaba de decir, no sé... Por cierto, Emma, que a mí me han dicho, si lo llevo a saber, te pido consejos a ti, porque claro, a mí me han dicho que tú tienes un vicio en TikTok considerable. Sí, sí, sí. Cuéntame eso, por favor. Bueno, pues nada, cuestión de la pandemia, y aunque yo en la pandemia estaba trabajando, y bastante además, hubo... De esta forma, escúchame, ya tu jefe no te está viendo ahora, puedes decir lo que estabas haciendo. Y bueno, pero en casa, como digo yo, me aburría, yo estaba con Klein todo el día, Klein es mi perrito, y pues nos dedicamos a hacer TikTok. Ah, mira. Y súper divertido, la verdad es que muy bien, muy divertido, me encanta. ¿Y tu perro se llama? Klein. Klein, ah, vale. Bueno, vamos a empezar, Emma, ¿estás preparada? Sí. Vamos allá. Tiempo. Según la cultura popular, ¿qué profesionales son famosos por su mala letra? Letra que no se entiende. Caligra. Los... Caligra. No, los médicos, los médicos. Ah, los médicos. Verdadero o falso, crean una tipografía para ordenador inspirada en la letra de médico. Verdadero. Correcto. ¿Quién fue el médico de familia Nacho Martín en la pequeña pantalla? Este, el de los payasos. Ah, Emilio Aragón. Emilio Aragón. ¿Qué payaso era el padre de Emilio Aragón? Emilio Aragón, el padre era... Tiempo. El padre era Miliki. Miliki. José, buenas tardes. ¿Tú eres de redes sociales? Bueno, sí. Lo tuyo más bien es que es la música, que lo sabemos, que eres percusionista, ¿verdad? Pero, ¿tocas en qué banda tocas tú? No, yo actualmente dirijo. Ah, dirijo. Empecé a estudiar dirección de orquesta y dirijo la banda de Maspaloma. Ah, mira. Vamos a jugar. Tiempo. ¿En qué isla capitalina hay una estatua de Enrique González vestido de payaso en la Plaza del Príncipe? En Tenerife. Correcto. ¿Qué lleva en la mano la estatua de Neptuno de Gran Canaria? Un tridente. Correcto. ¿En qué equipo forman un tridente estelar Messi, Suárez y Neymar? En el FC Barcelona. Correcto. ¿Verdadero o falso? Messi llegó a invitar a un asado de su casa a toda la plantilla del Barcelona. Falso. No, verdadero. Según la RAE, comida de chuletas a la parrilla que en Canarias se suele hacer al aire libre. A saber. O chuletada. Correcto. ¿Quién cantaba que era libre como el sol cuando amanece? Dino Bravo. Correcto. Termina el refrán del agua más... No, me dio tiempo a terminar. Esa pregunta que va a ser la primera que le voy a hacer a Keila que ayer... Oye, una fase más, dice, el día anterior. ¿Cómo estás? Bien, preparada. ¿Preparada para hoy? Sí, tú tienes perrito, tú tienes una perrita, ¿verdad? Y se llama Kira. Estoy enterado de todo. ¿Preparada? Tiempo. Termina el refrán. Del agua mansa libre me dio que de la... Que de la brava me libro yo. ¿Quién aparecía en el póster de la primera edición de la revista Bravo? ¿Pamela Anderson o Backstreet Boys? Pamela Anderson. Correcto. ¿Qué edad tiene Pamela Anderson? ¿Más o menos de 60? Más de 60. No, menos de 60. ¿Verdadero o falso? Pamela Anderson confesó que se pone el bañador rojo de Baywatch de vez en cuando. ¿Verdadero? Correcto. ¿Verdadero o falso? ¿Despina a un trabajador que hacía pausas de seis horas para ir al baño? Falso. No, ¿verdadero? Pero, coloquialmente, ¿qué expresión significa caquearse? ¿Hacer argollas o plantar gerán? Hacer argollas. Correcto. Bien. Ernesto, es el momento de saber si tú también tienes en tus redes muchos seguidores. TikTok no tengo. ¿Tiktok no tienes? Tengo Instagram, tengo Millipop. Ah, bueno, escúchame, suficiente. Sí. Pero nos han dicho que eres doctor. Sí. Pero doctor no del que cura a la gente. No, no. Doctor en... Biotecnología. Para que ustedes vean. Aquí. No, es que está yendo doctor en biotecnología. Influencer. Director. Influencer también. Es que está lleno de gente importante. Hombre. Vamos allá. ¿Preparado, Ernesto? Sí. Tiempo. ¿Coloquialmente, a qué elemento no da un palo quien no trabaja? Al agua. Correcto. ¿Verdadero o falso? El estudio revela que los pescadores no tienen estrés porque apalear pulpos lo elimina. Falso. Correcto. ¿Para qué se apalea un pulpo? ¿Para que se ablande o para que se porte bien? Para que se ablande. Correcto. ¿Qué cantante español habló de hombres blandengues en 1984? ¿El Fari o Julio Iglesias? Julio Iglesias. No, el Fari. ¿Qué era ser blandengue para el Fari? ¿Llevar la bolsa de la compra o no entrenar? ¿Llevar la bolsa de la compra? Correcto. ¿Verdadero o falso? ¿Empresa de Sinaloa crea una bolsa de la compra que se puede comer al llegar a casa? ¿Verdadero? No, falso. Por esa bolsa sí habría que pagar, si existiera, la bolsa que se puede comer. Chano, buenas tardes. Buenas tardes. Bonita camisa, Tenerife. Ahí lo tienes. Chano, lo tuyo es ponerte fino de comida y bebida con la familia. Es uno de mis hobbies, de mis pasiones. ¿Eh? Es uno de mis pasiones. ¿Preparado? Sí. Vamos allá. ¿Tiempo? ¿En qué país está Sinaloa? México. Correcto. ¿De qué animal está hecha la cochinita pibil? El cerdo. Correcto. ¿Qué barrio de San Cristóbal de la Laguna se llama igual que el platillo mexicano más famoso? Taco. Correcto. ¿Cómo se llama el establecimiento en el que se sirven tacos? Taquería. Correcto. ¿De qué país americano son originarios los restaurantes tipo rodicio? Brasil. Correcto. ¿En qué mes termina el verano en el hemisferio norte? Septiembre. Correcto. Cántalo con camarada. No quedan días de verano para pedirte perdón. Chaco, con tantas cosas de comer, te vino la fase que ni pintada. Madre mía. Atención, porque nuestros concursantes acaban la primera fase con 950 puntos. Y nos vamos directos a la segunda fase. Vamos allá. Vamos allá. Pues ya estamos preparados para esta segunda fase. El primero en jugar va a ser Chano, que le cayó todo lo de la comida y está haciendo la digestión ahora. A ver, Chano. Ayer nos tocó preguntarle sobre el canarismo a Keila y tú, la chiquilla y yo para adelante. Y oye, todo lo sacó. Ahora vamos a verte a ti. Olaja, Fateja, Pandullo, Talajague, Bemba y Abobí. Canarismo. ¿Preparado? Bueno, pues vamos a comenzar. Tiempo. ¿Cómo se llama la base de la hoja de la palmera en la gomera? Talajague. Correcto, Talajague. Talajague, verdad. Con dos hileras de picos grandes y fuertes por la que se une al tronco. Tiempo. ¿Qué herramienta se usa para pescar pulpos? La fateja. Correcto, la fateja. Tiempo. ¿Cómo se llama el pedrusco que se usa para fondear? El pandullo. Correcto. Tiempo. Celia Cruz le cantaba a alguien que la tenía colorá en su icónico tema. La memba. Correcto. Bemba colorá. Bemba es labio. Bemba. Atención que se puede venir pleno, porque esto es que los canarismos a esta gente se le da, vamos, estupendamente. Chano. Tiempo. Este pájaro tiene nombre de no ser muy listo. Es el abobito. Correcto, pleno. 1.100 puntos para Chano. Y ahora es el turno de José. José, ya te has metido ya bastante presión. Te cuento. Te ha tocado Miki Núñez, Eli Rosex, Chica Sobresalto, Damain, Hugo Cobo y David Bustamante. Todos estos son triunfitos. Ahí estaban los triunfitos. ¿Preparado? Vamos. Pues, ¿quién canta esto? Escúchalo. Hoy es el verano durmiendo, conmigo te marchas, te extraño, lo siento, cariño. Yo no lo he elegido. ¿Chica Sobresalto? No. Luego te cuento. Vamos con la siguiente. ¿Quién sacó esta canción en 2021? Escúchala. ¿Chica Sobresalto? No. No, no es Chica Sobresalto. Es Chica Tranquil. ¿Quién canta esta canción tan feliz? Ahí suena. Para bailar la vida entera, para reír hasta que llueva, me encanta porque a tu manera me quedas hoy. Feliz con lo que tengo. No, 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 no. Vamos con la siguiente. Estuvo en OT 2018 y también representó a España en Eurovisión 2019. Ahí suena. ¿Tú bocó? ¡No! Atención porque te quedan seis segundos, ¿eh? Cuidado, no, no, ya me estoy dando cuenta que esta música no, no, no. Atiende. Con este asustadizo nombre artístico, Guiño, Guiño, ha hecho carrera Mayalen de OT 2020. Escúchala. Chica Sobresalto. ¡Correcto! ¡Chica Sobresalto! Mucha ya de un respingo, ¿no? ¡Ay, Sobresalto! Bueno, escúchame, podía haber sido peor, podía haber fallado también la última. Tenemos, el primero era Hugo Cobo, que tú me dijiste, Chica Sobresalto. La segunda era Eli Rosex, no controlo yo esta música. El tercero era David Bustamante. Y Miki Núñez era el que estuvo en Eurovisión 2019. 960 puntos para ti, José. Kei, es tu turno. ¿Cómo vas de música? Bien. Bien, pues vamos a hablar de cine. A ver, esto es lo que toca. Estos son tus supuestos. Tenemos, atiende. Testículo, katana, smoking, copa de balón, bigote y gafas. Vamos con anécdota. ¿Preparada? Tiempo. ¿Qué supuesto está relacionado con una anécdota de Javier Botet y su papel en Devil's Gate? Bigote. No. Luego otro cuento. Vamos con la siguiente. Tiempo. Pierce Brosnan tuvo prohibido usar esto entre 1999 y 2002. ¿Gafas? No. Vamos con la tercera. Tiempo. ¿Fue la forma en la que Hayao Miyazaki evitó que editaran la princesa Mononoke en Estados Unidos? Katana. ¡Correcto! Bueno. Le envió una katana a los distribuidores estadounidenses con un mensaje que ponía nada de cortes. Allí son muy de... Quita tiempo, quita tiempo por aquí, quita tiempo por allí. Tiempo. Daniel Radcliffe usó 160 en el rodaje de la saga Harry Potter. ¿Smoking? No. Harry Potter. Vamos con la última. Tiempo. Henry Cavill tuvo el afeitado más caro de la historia del cine cuando tuvieron que borrárselo digitalmente. ¿El bigote? ¡Correcto! Así fue en la liga de la justicia ya que llevaba el bigote en otra producción en la que estaba trabajando. Entonces, digitalmente lo afeitaron. Te cuento. La anécdota de Javier Botet está relacionada con testículos. ¿Por qué? Porque le hicieron un traje hecho a medida que no le permitía ir al baño. Entonces, resulta que, para que pudiese ir, le cortaron un trocito del traje. Un trocito del traje. ¿Qué ocurre? Que en una escena se le salió por fuera. ¿Se escapó? ¿Se escapó? Se escapó. Bueno, la de Pierce Brosnan era el smoking porque, evidentemente, cualquier película que no fuera de la saga James Bond no podía usar el smoking. Luego, las gafas. ¿Tú te imaginas a Harry Potter de smoking? Harry Potter de smoking y a J. Pong. Ya. Y el último fue el bigote. Que si le acertaste, 990 puntos para ti. Turno ahora para Ernesto. Voy contigo. Bueno, bueno. Esto te va a encantar. Tú sabes que ahora los jóvenes hablan en unos idiomas entre siglas, inglés y cosas que tú... ¿Eh? Bueno, pues prepárate. Tenemos. NPC. FIP. O FYP. Next. Ghosting. Red Flag. POV. Así habla la juventud. Ernesto. Bien. Tiempo. Así es como se llama la página principal de TikTok. ¿PW? No. No. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué expresión viene de los personajes extra de los videojuegos que no pueden ser controlados? ¿PW? ¿POP? No. No. Bueno, vamos con la tercera. Tiempo. Es básicamente cuando alguien te ignora y desaparece sin dar explicaciones. Ghosting. Correcto. Y cuando una persona ya se cabrea, ya se cabrea que tú te quedas caliente es a ghosting. Que es cuando más calo hace. Tiempo. Así es como la juventud pasa al siguiente cuando no le gusta a alguien. Next. Correcto. Y por último, tiempo. Son las banderas rojas de aviso que tienen las personas tóxicas. Red Flag. Correcto. Pues la página de TikTok es FYP. FIP. ¿Cómo? ¿Qué pide? For You Page. For You Page. La juventud, la juventud controla lo que yo no, vamos. Y luego, la de los videojuegos, la de los extras de los videojuegos, esa sí me la seño. Que esa es NPC, que viene de Non-Playable Character. Bueno, Ernesto, no está mal. 1.010 puntos para ti. Y ahora es el turno de Emma. A ver, Emma. ¿A ti te gustan las series? No mucho. ¿No mucho? ¿Tú no eres de ver series? No. ¿Tú te llevas bien con tus vecinos? ¿Con mi vecino? Sí. Más o menos. Entonces, tú no valdrías para Aquí no hay quien viva. No mucho. Porque en Aquí no hay quien viva estaban La Torrija, Vicente, El Sabrosón, La Hierba, Josemi y Paco. Ay, mi madre. Vamos a jugar con ellos. Ay, Dios. Tiempo. ¿A quién interpretó Eduardo García? Eduardo García. Paco. No. Luego otro cuento. Tiempo. Trabajó en Aldeas Verdes y llama al padre de Lucía depredador del bosque. Las hierbas. No. Las hierbas. Vamos con la siguiente. Tiempo. Estuvo casada con Andrés Guerra, pero lo dejó todo para convertirse en la primera dama de la comunidad. La hierba. Esa sí, correcto. Tiempo. Esta tocalla de nuestra regidora era la madre del perrito Valentín. Esta tocalla de nuestra regidora es la madre del perrito Valentín. Vicenta. Correcto. Vicenta es nuestra regidora. Y por último, tiempo. ¿A la madre de Belén le pusieron este dulce mote, aunque le amargara la vida a su hija? La torrija. La torrija. La torrija. Correcto. Y en más, la doble E, Ernesto. Y en más, mil diez puntos, 990 para gay y José con 960, que la música se le dio regulera. Nos vamos a la tercera fase y vamos a ver quién nos abandona en primer lugar en el día de hoy. Vamos allá. Pues ya estamos preparados para esta tercera fase, ya saben, los retos comienzan. El primero a redar, Chano. ¿A quién, Chano? Pues como ya he retado a Emma y Ernesto, hoy voy a retar a Keila. Muy bien. Tenemos mucho gusto, mucha comida, mucho miedo, mucha comedia, mucho cuento. Mucho gusto. Mucho gusto. Muy bien. ¿Preparada, Keila? Comenzamos. Tiempo. Según la RAE, en el habla coloquial es un beso superficial en los labios. Pico. Pilogado de sí. Correcto. Tiempo. ¿De qué capital canaria fue alcalde Augusto Hidalgo? Capital canaria. Las Palmas de Gran Canaria. Correcto. Tiempo. ¿Qué reina de las rancheras cantaba? Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Paquita Flores. No. Estuvo a punto. De hecho, ella vio la canción y la desechó. Y después la cogió Rocío Durcal. Me gustas mucho tú. Tiempo. Según la RAE, probar. ¿Gustar algo para examinar su sabor o sazón? Degustar. No vale, porque degustar implica saborear con deleite. Esto, lo que buscamos era catar. También está ahí en los Emiratos Árabes. Catar. Ernesto, tu turno aquí en RETA. A José. A José. Muy bien. Tenemos mucha comida, mucho miedo, mucha comedia, mucho cuento. Mucha comedia. Mucha comedia. ¿Preparado, José? Pues, tiempo. ¿Cuántos apellidos vascos hay en el título de la película de Dani Rovira? Ocho. Correcto. Tiempo. Hazle los coros a Pablo Alborán. Regálame tu risa, enséñame a soñar. Regálame tu... Regálame tu... Bien. Tiempo. ¿Qué prestigioso premio estadounidense de cine ganó la comedia española Belle Epoque? El Oscar. Correcto. Fernando Trueba. Y por último, tiempo. Según la RAE, autor de comedias. ¿Comediante? No, comediógrafo, autor, grafo, escritura, que las escribe. Emma, tu turno. ¿A quién retas? Voy a retar... Creo que ya... Voy a retar a José. A José. Muy bien. Tenemos mucha comida, mucho miedo, mucho cuento. Mucho miedo. Mucho miedo. ¿Preparado, José? Vamos allá. Tiempo. ¿Qué interjección se usa para asustar a una persona? U. Correcto. Bu, u, a, u, a. Las chicas son guerreras. Tiempo. Coloquialmente, en España, ¿qué acción fisiológica se produce cuando alguien tiene mucho miedo? ¿Qué acción fisiológica? Tiembla. No. La defecación o cagarse de miedo. Lo que debe ser es cagarse de miedo. Tiempo. Sigue Isabel Pantoja. Miedo, tengo miedo, miedo. Mucho miedo. De quererte. Atención. Tiempo. 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 Según la Academia Canaria de la Lengua, ¿qué significa chijarse? Cagarse. No, en este caso no. Tener mucho miedo o orinarse de miedo. Era la otra. Era por el otro lado. Keila, tu turno. ¿A quién retas? A Chano. A Chano, muy bien. Pues a Chano lo vas a retar o con mucho comido o con mucho cuento. Con mucho cuento. Con mucho cuento. Muy bien. ¿Preparado, Chano? Sí. Tiempo. ¿De qué material era el zapato de la discordia en el cuento de la cenicienta? De cristal. Correcto. Tiempo. ¿Qué se le rompe a la protagonista del cuento de la lechera? Un cántaro. Correcto. Tiempo. Canta con Sergio Dalma, mirando un cielo estrellado como en... Como... Como hipnotizado, ¿no? Como los cuentos de hadas. Ah, vale. Bueno. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué dramaturgo inglés escribió Cuento de Invierno en 1623? Charles Dickens. No. Shakespeare. William Chicaspiare. Ese mismo. Turno ahora para José, que va a elegir a quién reta. A Kay. A Kay. Y atenta, Kay, porque te van a retar con... Con mucha comida. Con mucha comida te van a retar. ¿Preparada, Kay? Comenzamos. Tiempo. ¿Comida del mediodía o primeras horas de la tarde? Almuerzo. Correcto. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿En qué película de Disney y un candelabro y otros objetos cantan qué festín en un banquete? La Bella y la Bestia. Correcto. Con la siguiente. Tiempo. ¿De qué parte de la res está hecha la carajaca? ¿De qué parte de la... De paja. No. ¿De qué parte del hígado? Las carajacas. A ver. Ya no... Oye carajacas. Ya no me aplaudió. Ya no dijo como... Oh, carajacas, carajacas. Y vamos con la última. Tiempo. Cántalo con Camilo. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi... Comida favorita. Correcto. Pues terminamos así nuestra tercera fase y vamos a repasar la clasificación porque hoy despedimos en primer lugar a... José con 820 puntos, José. Desde luego, José. Martes y miércoles lo vamos a borrar del calendario para ti a partir de ahora. Pero mañana vuelves a estar con nosotros. Así que mañana te esperamos aquí otra vez. Nos vamos directo nosotros a la cuarta fase. Ya saben, duelo de pulsadores. Vamos a comenzar con nuestra cuarta fase. Ya saben que ahora se dividen en parejas, dobles parejas. Chano y Kay por un lado, Emma y Ernesto por otro. Chano, Kay, comienzo con ustedes. Las opciones son las siguientes. Atentos. Ant-Man, Superman. Tiempo. ¿Qué superhéroe nació antes? Superman. Superman. ¿Cuándo creen ustedes que nació Superman? Por mitad del siglo XX. Cuando salió la primera peli. ¿Cuándo salió la primera peli? Mitad del siglo XX, por ahí. Mitad del siglo XX, por los 50, más o menos. Superman nació en 1933. Increíble, ¿eh? Correcto. Porque Ant-Man es de 1962. Turno para Emma y Ernesto. Las opciones son mal tronco, leña buena. Tiempo. ¿Qué planta se conoce también como Orihama? No tengo ni idea. Tampoco. Leña buena. Leña buena. Leña buena. 24 de diciembre. Correcto. Leña buena. Leña buena. Eso está bueno. Estas leñas, leña buena. Bueno, vamos con Chano y Kei. Las opciones son piña coco. Tiempo. ¿Qué le han puesto en un supermercado británico a su tortilla española edición verano? ¿Tú qué crees que le han puesto? Diría piña. Sí, ¿no? Los ingleses son los de piña. Una cosa, si ya me parece uno sinvergüenza los que le echan piña a la pizza. Es un delito. No es correcto. Le ponen coco. Papas sazonadas, huevos, cebolla y coco. Bueno, bueno, aquí hay lo de la cebolla ya también, también para tenerlo cuenta, esa gente también. Pero bueno. Emma, Ernesto. Emma acaba de hacer así, como diciendo, yo le pongo cebolla a... Yo también. Mucha. Desde luego. Venga, vamos con las opciones para Emma y Ernesto. Nieve de sandía, nieve de hielo. Tiempo. ¿Cómo se llama un fenómeno que tiñe la nieve de colores cálidos? ¿Qué te diría? ¿Nieve de sandía? Sí. Con los colores. ¿Sí? Con el... ¿Seguro? Sí, señor. Nieve de sandía. Nieve de hielo es la canción de Benito Cabrera del Tiempo, ¿no? Nieve de hielo en la cumbre de la... Ah, no, esa es nube de hielo, perdón. Nieve de sandía es correcto. ¡Aplausos! Vamos a continuación con Chano y Kei. Pero vamos a ver una foto primero. Ahí está la foto que tenemos que preparar para ustedes. Esa es... Esa es bonita, ¿eh? Las opciones son... San Galgano, San Caniccio. Tiempo. ¿Cómo se llama esta abadía italiana? San Galvano. Sí. San Galgano. ¡Correcto! Está a pocos kilómetros de cien. Turno a continuación para Emma y Ernesto. Vamos con una foto también para ustedes. Ahí la pueden ver. Y les digo que las opciones son Gritón, Chillón. Tiempo. ¿Cuál es el nombre de este castillo suizo? Gritón. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a decir Gritón. Pues sea cual sea, se va a oír en alto. Pero es Chillón. Ah, venga. Es Chillón. Chup, aplausos. Perdón, por cierto, era Gritón y Chillón. Pero yo dije Gritón, Chillón. Pues mira, los dos. Para que entrara el chiste de... Se le va a oír. Chano. Kei, voy con ustedes. Las opciones son... El vino, el pan. Tiempo. Según Arguiñano, ¿qué producto no soporta que sea malo en los restaurantes buenos? ¿El pan? Seis segundos. Bueno, pues le vamos a dar el pan. El pan. Le da el pan. Claro, porque aquí no soportamos, ¿eh? Correcto, el pan. Vamos con la siguiente, Emma Ernesto. Atención, las opciones son... Asturias, Mallorca. Tiempo. Según The Telegraph, ¿qué región de España tiene de todo menos turistas británicos? Asturias. 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 Correcto. Han hecho un reportaje en el que califican la región de Paraíso Natural. Sí, británico. Hacemos recuento porque ahora mismo, atentos al marcador. Tenemos un empate a tres. Aquí el que se despiste se queda afuera al plato. Chano, Kei, voy con ustedes. Las opciones son las siguientes. Peso Pluma, Maluma. Tiempo. El corte de pelo, ¿de qué cantante prohibieron en el Colegio Mexicano con Alep San Pedro? Peso Pluma. Peso Pluma. Peso Pluma. Correcto, es Peso Pluma. Turno ahora para Ernesto y Emma. Las opciones son Easy Pisi, Easy Rider. Tiempo. ¿Qué película protagonizó Jack Nicholson? Easy Pisi, Easy Rider. Easy Rider. ¿Qué es el segundo? Sí, o con la blanca. ¿Pici Rider? Sí. Easy Rider, una película dirigida por Dennis Hopper. Correcto. Atención, que estamos en fase de desempate. Les hago pregunta a ustedes, Chano, si aciertan, no están todavía a la final, hay que preguntarle también a ellos, ¿vale? Las opciones son las siguientes. Guido Di Pietro, Pietro Di María. Tiempo. ¿Qué pintor fue beatificado por Juan Pablo II? ¿El segundo? ¿Tú cuál dirías? Yo también diría así. Guido Di Pietro. Sí. Es correcto. También conocido, atención, como Fray Angélico. No es broma, es conocido como Fray Angélico que se echan los cócteles, el Fray Angélico. Vamos con Emma y Ernesto. Las opciones son, para seguir jugando tienen que acertar, ¿vale? Premio Abel, premio 9. Tiempo. ¿Qué premio ganó Karen Ullenbeck en 2019? Abel. Abel, por favor. El premio Abel. Ella llegó allí y dijo, a ver si me lo dan. ¡Correcto! Es una matemática especialista en ecuaciones derivadas parciales. Turno para Chano y Taylor. Las opciones que le vamos a dar son Vanilla Fudge, Stipengolf. Tiempo. ¿Qué grupo de rock creó la canción de 1968, Magic Carpet Ride? ¿Tú sabes cuál es esa canción? Yo diría Stipengolf. ¿Stipengolf? ¡Correcto! Stipengolf. Una banda californiana de los años 60 y 70. Turno ahora para Ernesto y Emma. Las opciones son Alecán Neumar, Almortimer. Ustedes sabrán, porque esto es una cosa que dice tiempo. ¿Qué TikToker afirma que habla el idioma de los gatos? ¿Almortimer? Bueno, el que tú dieras, yo diría el blanco, Almortimer, pero bueno, el que tú digas. ¡Alecán Neumann! ¡Correcto! ¡Alecán Neumann! Vamos con Chano y Keila. Muñecas espeluznantes, caimanes desdentados. Esto es una maravilla. Yo. Tiempo. ¿Qué han encontrado en las playas de la Reserva de Misión Aranzas? Perdón, sí, Aranzas en Estados Unidos y se ha hecho viral. Yo diría muñecas. ¿Tú qué dirías? No, claro, pero a veces lo elemental no es siempre. Dos segundos. Muñecas espeluznantes. Como lo diría. Hombre, sea cual fuere de las dos, está divertida la cosa, ¿eh? ¡Correcto! Muñecas espeluznantes. Vamos con Emma y Ernesto. Están ahí resolviendo de a ver si nos vamos a quedar fuera, a ver si nos vamos a quedar fuera. Las opciones son Bañarse en Tila, destrozar cosas. Tiempo. ¿Qué se hace en Fuoridrota, el lugar para aliviar el estrés que han abierto en Nápoles? Destrozar cosas. ¿Estoy segura? Sí. Destrozar cosas. ¡Correcto! Seguimos jugando. Vamos con Chano y Keila. Las opciones que les vamos a dar, atención, son búfalos, cabras. Tiempo. ¿Qué animales invadieron el barrio residencial de Erwin Farms, en Texas? Cabras. No tienen búfalos, no tienen. Vamos a decir cabras. Cabras. Hombre, búfalos en Texas hay. Sí. Pero fueron cabras, ¿correcto? Emma y Ernesto, voy con ustedes. Las opciones son Aitana, Amaya. Tiempo. ¿Qué cantante le mandó una felicitación por Twitter a una niña que no había podido celebrar su cumpleaños? Tengo una idea. Vamos a decir Aitana. 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 Correcto. Turno para Chano y Keila. Seguimos jugando aquí dos meses. Tanga, Canga. Tiempo. En Canarias, yugo con el que se use por el cuello al ganado vacuno. ¿Tanga? Sí. Lo que lo ponemos en la playa. Hay varias acepciones para tanga. Esperemos, esperemos. Correcto, es canga. Vamos ahora, Emma y Ernesto. Veterinaria, ciencias biológicas. Tiempo. ¿Qué facultad de la Universidad Autónoma de Barcelona salió en las fotos de la orla con animales? Veterinaria. ¿Sí? Sí. Veterinaria, vamos a decir. Correcto, veterinaria. Hospital in the Rock, School in the Pop. Tiempo. ¿Cómo se llama un museo de Budapest? Hospital in the Rock. No sé, pero aprieta algo. No sé, pero aprieta algo. Hospital in the Rock es correcto. Bueno, pues nada. ¿Se acuerdan del programa que empezamos ayer nosotros? Pues todavía estamos en este. Emma, Ernesto, voy con ustedes. ¿Vale? Las opciones son Stonehenge, Westminster. Tiempo. ¿Dónde se reunieron cientos de personas para celebrar el solsticio de verano cantando y bailando? ¿Será Stonehenge? ¿No? Sí. Stonehenge. ¿No en Westminster? No. ¿Se acuerdan de Stonehenge? Stonehenge. ¡Correcto! Chano, K, voy con ustedes. Las opciones son años 30, años 50. Tiempo. ¿En qué década del siglo XX propuso Néstor Álamo la romería del pino? Yo diría 30, la mano. Pues no es correcto. Los 50. O sea, en la época de Néstor Álamo. Son los 50. Atención, Emma, Ernesto, porque si aciertan, pasan al duelo final. Las opciones son Loles León, Maribel Verdú. Tiempo. ¿Qué actriz ha sido Chica Almodóvar? Blanco. Blanco. Maribel Verdú, ¿no? ¿Con la cantidad de películas que ha hecho Maribel Verdú? ¿Y Loles León por qué? ¿Qué película ha hecho? Mujeres al borde de un ataque de nervios, creo que salía. ¿Loles no? Ahí no salía Loles. No, Mujeres al borde. Loles León hacía la de... No, 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 pero Loles León no salía en Mujeres al borde de un ataque de nervios. De todas formas, es correcto. Es Loles León. Porque según sus palabras, Maribel Verdú considera que no es el perfil de Almodóvar. Chano, Keila, mira que han batallado y al final no les salió. Mañana les esperamos aquí, ¿vale? Para concursar y nos vamos ya nosotros directos al duelo final con Emma y Ernesto que pueden irse a casa con un auténtico pastón. Vamos allá. Preparados que estamos ya para este duelo final entre Emma y Ernesto que pueden irse a casa con un auténtico dineral. ¿Por qué? Porque tenemos 47.600 euros de bote más 400 que ponemos en juego en un total de 48.000 euros. ¿Estás nerviosa, Emma? Conciente. Conciente, ¿verdad? ¿Y tú, Ernesto? Un poquito. Un poquito, vale, ya, ¿verdad? La cosa va adquiriendo importancia. Así que, señoras y señores, comienza el duelo final de hoy. ¡Vamos allá! Emma, ¿qué producto lácteo asocias a la denominación de origen cabrales? El queso. Correcto. Ernesto, ¿en qué país vecino nació el realismo en el siglo XIX? Francia. Correcto. Emma, ¿a qué isla pertenece administrativamente el Islote de Lobos? ¿A Gran Canaria? No, a Fuerteventura. Está pegadita, pegadita, a lo ralejo. Ernesto, ¿a la cultura de qué país rinde homenaje el festival Tensamba? Brasil. Correcto. Emma, ¿qué tipo de medio de transporte es el RMS Queen Elizabeth II? ¿Un tren? No, un barco. Ah, el Queen Elizabeth. Un hotel flotante y está en Dubái. Es verdad. Ernesto, ¿qué banda protagoniza la película Bohemian Rhapsody? Queen. ¿Te da Queen? Correcto. Emma, ¿Qué héroe de dibujos exclamaba por el poder de Grayskull en los años 80? Puedes repetirlo. ¿Qué héroe de dibujos exclamaba por el poder de Grayskull en los años 80? Superman. No, He-Man. Pues He-Man, de los Másteres del Universo. Turno para Ernesto. ¿En qué comunidad autónoma se puede visitar la Casa Milá en el Paseo de Gracia? Cataluña. Correcto. Uy, casi. Emma, ¿cuántos ases tiene una baraja de cartas francesas? Cuatro. Correcto. Ernesto, posible quinto escalón. Las espadas están en todo lo alto. ¿Preparado? Según la RAE, conjunto de cuatro instrumentos o de sus ejecutantes. Cuarteto. Cuarteto. Conjunto de cuatro instrumentos o de sus ejecutantes. Emma dice que sí. Emma está diciendo que sí. Sí, 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 sí. Pues te estamos viendo ahora mismo en la pantalla. ¡Correcto! Quinto escalón para Ernesto, que se mete en nuestro minuto final. Emma lo ha hecho muy bien también. Han llegado hasta aquí. De hecho, como pareja, han funcionado ustedes estupendamente bien, sobre todo en los pulsadores, ¿verdad? Mañana vuelves a estar con nosotros, Emma. Y atención, nos vamos al minuto final con Ernesto. Ya estamos preparados para este minuto final con Ernesto, que puede llevarse a casa 48.000 euros. ¿Qué vamos a hacer con ese dinero? Ernesto, cuéntame a ver que nosotros nos gusta enterarnos. Me gustaría comprarme una casa, poder una entrada, viajar también, que me gusta mucho. ¿A dónde irías de viaje? Pues Colombia me gusta, Japón, que tengo a mi primo allí. Ah, pues mira. Oye, pues son dos viajes... Te vas a pegar tiempo en el avión, ya te lo digo yo. Ten cuidado, no vayas directo, por si acaso. 48.000 euros. Para llevártelos tienes que acertar cinco preguntas relacionadas con los siguientes temas. Mundiales, ciencia, barcos, ópera y universidad. ¿Vale? ¿Preparado? Sí. Comenzamos. Tiempo. Mundiales. ¿Cuántos mundiales de fútbol ha ganado la selección de Francia? Tres. No es correcto. Ciencia. ¿Qué rapero español lanzó Matemáticas de la Carne en 2014? No lo sé. Vamos con la siguiente. Barcos. ¿Qué nombre de mujer le pone Forrest Gump a su primer barco en honor a su amada? Elizabeth. Paramos. ¿Has dicho? Elizabeth. Elizabeth. Retomamos. Quedan 38 segundos, ¿vale? Te faltan todavía dos preguntas por conocer. Cuando llegamos al final, volvemos otra vez al comienzo. Y ya más rápido para que nos dé tiempo más, ¿vale? Retomamos. Tiempo. No es correcto. Ópera. ¿En qué siglo se desarrolla la acción de la ópera Carmen de Bicet de 1875? 19. Correcto. Universidad. ¿En qué país está la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier? España. No es correcto. Mundiales. ¿Cuántos mundiales de fútbol ha ganado la selección de Francia? Cinco. No es correcto. Ciencia. ¿Qué rapero español lanzó Matemáticas de la Carne en 2014? Mojino. No, no es correcto. Barcos. ¿Qué nombre de mujer le pone Forrest Gump a su primer barco en honor a su amada? Claudia. No es correcto. ¿Universidad? ¿En qué país está la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier? Perú. No es correcto. Un tiempo. Te cuento. Francia ha ganado dos mundiales en el 98 y en 2018. El rapero español que lanzó Matemáticas de la Carne fue Raiden. El nombre que le pone Forrest Gump era Jenny, que era su vecina de toda la vida y su primer amor. Y la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier está en Bolivia. Está en Sucre, una de las dos capitales de Bolivia. Te vas para casa con 200 euros. Que no está mal. Y nosotros mañana volvemos a estar aquí con todos ustedes, disfrutando al otro lado de la pantalla, con nosotros disfrutando, evidentemente, haciéndolo así, de esta manera. Y atención, que nuestro bote será de 47.800 euros. Mañana lo ponemos en juego y les esperamos aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!